¿Qué pasó? Mi hijo se metió para adentro. ¿Qué pasó? No puede salir. A ver cómo te ayudamos. A ver cómo te ayudamos. Vamos a ver la ventana esa. Pero tienen... Listo, venga, venga. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pobre si tienes. Oh, aquí. Venga, venga, venga. Venga, Renato. ¿Dónde estás? Venga, venga. Venga, Renato, venga. Venga, Renato, venga. Venga, Renato, venga. Ahí está, ahí se va, ahí se va. Renato. Allá, allá de la ventana, allá de la ventana. Venga. Venga, venga, échala, échala. Vamos, vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado, pobrecito. Vamos. Vamos. Ahí, ahí, ahí. ¡Yey! Se fue. ¡Bye, bye! Se fue. ¡Bah! 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 ¡Bah!